Te quiero tanto Desde que te vi me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi me enamoré Y solo quiero tu amor Yo te llevaré al paraíso del amor Refugio de enamorados Donde te amaré Con la fuerza de un volcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Refugio de enamorados Donde te amaré Con la fuerza de un volcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Refugio de enamorados Donde te amaré Con la fuerza de un volcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Refugio de enamorados Donde te amaré Con la fuerza de un volcán Y despierta, soñarás Con la fuerza de un volcán Y despierta, soñarás 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 Gracias por ver el video.